¡Feliz cumpleaños! ¡No importa dónde quieres estar, ahora que sí, verás que te protejo, por eso, y todo esto lo hago por ti, si me lo pides, y yo disparo, en lo que quieres no, todo esto lo hago por ti. Yo disparo por ti, si me lo pides, y yo disparo, y yo ves que yo, que yo, que yo soy tu tipo, y este amor letal es infinito. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy! ¡Oh, Dios mío! ¡I guess I'm just really happy! ¡Oh, Dios mío!